Música Es una muchacha De todos los atentados Música Música Y sus ánimas secaban Música 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 Simplemente robo a sus corazones, que se te aleja de un grata Y el genial de la canción, la tuve y así que le dije que te pasa y te causaste dolor Y me dijo eres tú, tú, y agacho la cabeza, y me dijo eres tú, tú, que no te das cuenta Con tus corazones, con tus corazones, y después te aleja Con tus corazones, con tus corazones Y después, y después te aleja Gracias por ver el video